¡Gloria a Cristo! Hay un libro abierto en la inmensidad del cielo Hay un libro abierto en la inmensidad del cielo En ella mi nombre, mi nuevo nombre escrito está En ella mi nombre, mi nuevo nombre escrito está ¡Oh qué gozo tengo al saber que soy salvado! ¡Oh qué gozo tengo al saber que soy salvado! Cantaré a Cristo, cantaré en espíritu y en verdad Cantaré a Cristo, cantaré en espíritu y en verdad Y en Monzapú, Chiclayo, Castor, Richard, Valladares, Silva Siga adelante en la obra del Señor Predicando su palabra y rescatando almas para Cristo Hay un libro abierto en la inmensidad del cielo Hay un libro abierto en la inmensidad del cielo En ella mi nombre, mi nuevo nombre escrito está En ella mi nombre, mi nuevo nombre escrito está ¡Oh qué gozo tengo al saber que soy salvado! ¡Oh qué gozo tengo al saber que soy salvado! Cantaré a Cristo, cantaré en espíritu y en verdad Cantaré a Cristo, cantaré en espíritu y en verdad ¡Hermano Jaime, Bayana y Antoc y familia! ¡Siga gozándose en la obra del Señor! ¡Aleluya! A ver toda la iglesia alabando y exaltando El nombre del Dios Todopoderoso Aquel que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida ¡Oh qué gozo tengo al saber que soy salvado! Cantaré a Cristo, cantaré en espíritu y en verdad Cantaré a Cristo, cantaré en espíritu y en verdad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor!